La clave para trabajar duro, de manera constante y lograr tus objetivos es la fuerza bruta. Todos sabemos esto, por eso lo llamamos trabajo duro. Algunas personas parecen acumular más de esta fuerza bruta que otras. ¿Cuál es su secreto? Motivación. Todos buscamos motivación, pero diré que nos equivocamos cuando tratamos de reunirla de la nada. Esto simplemente no funciona, todos lo hemos intentado. Pero hay una manera de obtener el tipo de motivación constante y dedicada que hace que el trabajo duro sea algo natural. Tu motivación se ve afectada por lo mucho que deseas algo. Cuando se nos ordena nadar durante 10 kilómetros, aparentemente sin motivo, no podemos hacerlo. Es muy difícil, nos damos por vencidos. ¿Y por qué no lo haríamos nosotros? Pero si te tiraran al mar y te dijeran que la costa está a 10 kilómetros de distancia y tienes a tu hijo a cuestas, ¿liegarías a esa orilia o morirías en el intento? ¿Seguirías adelante, incluso cuando las cosas se pusieran difíciles? ¿Por qué es esto? La diferencia entre las dos circunstancias es que en la última, estás convencido de que nadar 10 kilómetros es de suma importancia, mientras que en el primero, es solo una opción. Entonces, si podemos convencernos de que algo es lo suficientemente importante, podemos obtener la motivación correcta para hacerlo. Pero, lamentablemente, todos nos miramos al espejo, nos abofeteamos y nos decimos que este examen es realmente importante. Esto tampoco funciona. No te molestes en intentarlo. En cambio, necesitas fabricar tus circunstancias. Si deseas nadar 10 kilómetros, la única forma de hacerlo puede ser arrojándote al mar con tu hijo a la espalda. Toma esta analogía y aplícala. Si quieres tener éxito en algo, necesitas encontrar eso que consideres lo suficientemente importante. Hay muchos ejemplos de personas perezosas que se topan con algo que consideran extremadamente importante y continúan logrando grandes cosas. Piensa en los revolucionarios que comenzaron como humildes agricultores. El representante de ventas de bajo rendimiento que fundó una empresa de gran éxito. Si miras lo suficiente, si lees lo suficiente, encontrarás algo que consideres importante. Sentirás el movimiento de un interruptor. La motivación fluirá libremente dentro de ti. Harás grandes cosas con suficiente motivación. Puedes hacer cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias.